No sé ustedes, pero yo, después de todo el ajetreo de enero, sí necesito un feriado como el que ha preparado la alcaldesa Marciana Valdivieso en Manta. Así que te traemos la agenda de carnaval para que el bronceado no falte en tus fotos de Instagram. Las reinas no pueden faltar y el 10 de febrero Manta elige la reina del carnaval en Playa Tarki desde las 7 de la noche. Asimismo, el 10 y el 11 prohibido saltarte el festival de playa. Con torneos de vóleybol, balón mano y surf, si te quieres dar de niño de las olas y además para las tías habrá bailoterapia. El 11 de febrero se parte del Mariana Fest desde las 2 de la tarde en Playa Tarki. Si no quieres perder la oportunidad de ir a Playa El Murciélago, el 12 de febrero tendrá lugar el concierto internacional desde las 2 de la tarde, donde estarán Alberto Barros, Los Diamantes, Tercer Mundo y Silvestra de Angón. Y si te quieres llevar a la novia, la esposa, el Basile, el 14 de febrero, concierto de San Valentín desde las 5 de la tarde en El Espigón. Estará Alberto Plaza, así que no puedes ni debes perderte el feriado en Manta. Y en palabras de la propia alcaldesa, comprendemos que la única manera de salir adelante es reactivándonos.